hola muy buenos días a todos ustedes a nombre del colegio mexicano de ingenieros en irrigación comey estamos dando inicio a una serie de tutoriales sobre el uso y manejo de software de interés para la comunidad hidroagrícola esta vez toca al programa el croat es un programa desarrollado por la fao y tiene es intensamente ha sido o es usado con muy alta frecuencia en varias aplicaciones sobre todo para diseñar la demanda pico de sistemas de riego para estimar los calendarios de riego es por eso que hemos creado este tutorial sobre la instalación y uso del software en particular en este primer vídeo vamos a escribir la descripción instalación del programa parece que hemos preparado una presentación agradecemos el interés que se han mostrado por las actividades del colegio mexicano de ingeniero científico bueno veamos adelante este pequeño tutorial de cómo instalar esta versión la última versión del software croat hola cómo están todos ustedes bienvenidos a un vídeo más del colegio mexicano de ingenieros en irrigación comey estamos iniciando una serie de tutoriales para el mejor manejo del software interés hidroagrícola en esta ocasión presentaremos la instalación y uso del software croat este vídeo hoy tutorial en sí es parte de son una serie de tres vídeos la primera será descripción instalación del coro bar el segundo el proceso de trabajo y datos de entrada del program y el tercero la generación y consulta de resultados del programa mi nombre es waldo género estamán y soy el presidente del colegio mexicano de ingeniería civilización es para nosotros un honor que nos sigan nuestras redes sociales y nuestro canal youtube bueno vamos a presentarles cómo instalar en esta primera parte es describir cuál sería el en sí el crowd watts cómo se descarga y dejarlo funcionar su computadora iniciaremos con lo que sería el objetivo recuerden que en este tutorial la idea es de que tengan una idea muy clara que es la primera parte de esta serie de tres es el primer vídeo la idea es presentar cuál sería la descripción e instalación del sistema informático crowd watts este sistema fue desarrollado por la fao para estimar los requerimientos de riego de un sistema de riego que abastece a una zona bajo riego no realmente fue definido para pequeñas zonas de riego a medida que una desventaja que tiene a medida que tenemos varios cultivos varias fechas de siembra varias parcelas pues se complica no usar este tipo de programas pero es muy útil sobre todo para pequeñas zonas de riego para diseño o para estudiar muchos cursos de relación a plantas o atmósfera el diseño de sistemas de riego presurizados o por gravedad este es muy importante bueno una vez que la idea es que entiendan cuál sería nuestro objetivo vamos a ver una descripción o tratar de entender para qué fue desarrollado el crowd watts como vimos fue desarrollado por la fao para estimar los requerimientos de riego y las necesidades cítricas de los cultivos de una zona de riego como un sistema automático automatizado o un sistema de cómputo automatizado en el sentido de que una vez que metamos los datos de entrada podemos jugar con esos datos y poder hacer diferentes configuraciones para diseñar sistemas de riego para generar calendarios de riego este sistema informático es gratuito sin embargo ha sido ya un referente en el diseño agronómico de sistemas de riego sobre todo para definir lo que llamamos capacidad del sistema de riego o sea cuál sería la demanda pico si tengo varias fechas de siembra varios cultivos y la idea es cuál sería en nichos por segundo por etaria y sobre todo cuál es la temporada mediaca que varios cultivos coinciden su demanda pico entonces de repente tenemos que tener cuál es esa capacidad del sistema para poder suministrar las demandas máximas cultivos como primeros cálculos se basan desde que se requiere la votación de referencia ya sea es introducida estos datos directamente al sistema o calculada la transpiración de referencia con datos climáticos diarios o mensuales cabe mencionar que los procedimientos de este CRUDWAT hay dos manuales que vale la pena tener es el manual 56 de la FAO donde explica pues todos los conceptos teóricos, ejemplos en que se basa el CRUDWAT para realizar la estimación de los cultivos es el más famoso cuando 56 y otro más que tiene que también tiene implantado los algoritmos es si generamos condiciones de estrés o déficit hídrico en diferentes etapas podemos estimar cuál es el rendimiento cuando no aplicamos la demanda total o potencial de los cultivos nosotros estamos estresando los cultivos y para eso hay un manual 66 que se llama respuesta al rendimiento de los cultivos al agua también es un manual 66 de la FAO y ahí viene explicado cuáles son los diferentes parámetros que nos permiten estimar el rendimiento de los cultivos bajo condiciones de estrés hídrico cabe mencionar que la última versión ya tiene varios años la versión 8 sigue siendo vigente han hecho algunas modificaciones pequeñas y actualmente en abril donde estamos mandando este video pues vamos a ver la que se encuentra activa en el futuro es posible que tengamos versiones mejoradas por lo cual la mayor parte de esta instalación sería muy similar sin embargo hay que pudiera cambiar el origen donde están los archivos para poder usarlas se requiere conocer los datos de entrada que se tienen que tener para la zona de interés donde queremos diseñar el sistema de riego o estimar los requerimientos de riego los requerimientos hídricos de los cultivos es por eso que este sistema es muy importante ¿para qué sirve? es importante también que veamos que si tenemos datos climáticos podemos usar el CROBAT para estimar la deputación de referencia si yo tengo datos de estaciones agrometrológicas temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, relación solar podemos estimarlos directamente ya sea en forma diaria o en forma mensual tiene unos algoritmos para estimar la transpresión de referencia es por eso que si tenemos datos climáticos podemos introducirlos y estimarlos cabe mencionar que si ya tenemos el dato podemos usar estos datos usar otros programas y solamente importar la transpresión de referencia que es el valor que requiere para hacer simulaciones o corridas de este programa la otra es la precipitación efectiva hay diferentes métodos que se pueden estimar se requiere como dato la precipitación dado la precipitación diaria o mensual estima una precipitación efectiva usando diferentes métodos hay que saber cuál método usar o cuál es el que se toma por default otro uso es estimar los requerimientos hídricos de una zona de riego o sea, cuál sería la evotranspiración del cultivo y si le incorporamos la parte de presión efectiva pues podemos sacar los requerimientos de riego netos si definimos una eficiencia del sistema de riego podemos estimar los requerimientos de riego brutos de una zona de riego y los totales pero también podemos definir un programa de riegos de uno o más cultivos y sobre todo también tener un balance diario de una parcial de riego dado los parámetros o configuraciones que se tengan y por último podemos hacer estimaciones de la capacidad de un sistema de riego de acuerdo a un plan de cultivos dado o un solo cultivo un solo cultivo bueno, aquí solamente se les menciona que estamos hablando de lo que serían los dos manuales el 66 y el 56 ambos manuales son una segunda versión más actualizada el 66 tenemos el 33 prácticamente en el 79 fue publicado por primera vez y ese manual actualizado en el 2012 y este publicado con manual manual 26 también el manual 56 yo creo que ya tiene también este años atrás unos 10 años antes este fue publicado este manual en una versión este mucho más más general este es mucho más completo o ya este más agradable yo creo que hasta el diseño bueno esos manuales 56 y el 66 son de las bases para estimar los requerimientos de riego y sobre todo cómo se afecta con el déficit hídrico o cómo impacta el rendimiento ahí viene la liga donde se pueden consultar o bajarlos directamente a la FAO ¿qué hacemos? primeramente para descargar pues tenemos que irnos a buscar dónde está este archivo que se llama crw8.sic aquí viene la página de la FAO donde si uno le activa esta aparentemente baja uno esta directamente el el archivo compactado donde se encuentra el archivo ejecutado y los datos para poder correr el programa crw8 cabe mencionar que es un archivo comprimido cipiado como vulgarmente se dice y debe tener un programa que puede descomprimir ese archivo cipiado ¿no? por ejemplo yo uso el programa winrar ese este al copiar todos los archivos los guardamos en una carpeta y hay un archivo que se debe ejecutar ¿no? es el archivo crw8.setup punto ejecutable que se al momento de que se ejecuta automáticamente se hace todo un proceso de instalación y una vez que ya termina pues lo activamos y aparece la pantalla del crw8 una parte interesante por default uno puede elegir qué lenguaje va a trabajar en inglés francés ruso español en español en su primeras versiones anteriores en versiones pues teníamos que correr la versión en inglés la versión en español aquí es una versión única y uno define el lenguaje bueno como se ha explicado que este procedimiento pudiera variar un poco donde se encuentra ese archivo este sería para el abril de 2020 donde se encuentra este el programa ejecutado si nos vamos a la página del crw8 esa sería la pantalla la página en el portal hay una opción en la FAO que te dice base de datos y softwares y aquí está la descargar descargar el crw8.8 aquí está nuevamente la localización donde podemos bajar este programa ahora nos toca darle una demostración del proceso de instalación en una computadora del crw8 para lo cual vamos a hacer una demostración directamente en la computadora el bueno una de las cuestiones que tenemos que hacer aquí es pues en el explorador de podemos poner crw8.8 FAO o solamente este crw8 ok si crw8.8 entonces la idea es que una vez que estamos aquí si se fijan aquí es crw8 dice manual entonces vamos a ponerle crw8 si FAO si esta sería buscar el último estoy buscando aquí es cómo bajar el archivo de instalación del crw8 para eso para eso tenemos asegurarnos que estamos en el portal de la FAO que es www.fao.org si es el archivo el de la FAO o otra forma más fácil podemos irnos y ponerlo directamente el de la FAO nos vamos al es el portal de la FAO si en esta parte se fijan la idea es buscar si aquí le digo crw8 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 ok lo busco y es dentro de la FAO estoy buscando diferentes programas si aquí me dice vamos a ver aquí el crw8 programa en la FAO nos vamos en este y aquí estamos ya en el portal de la FAO yo busco dentro del portal de la FAO el programa crw8 aquí está una serie de programas de la FAO en particular relacionadas con agua y suelo tenemos a costar a cro a comaps con la información crw8 cleanw8 el tcalculator es un programa este calculator estima la transpiración de referencia para una serie de programas directamente nos vamos al pro y se fijan aquí del lado derecho decimos download pro ahí estamos entonces lo voy a bajar en el escritorio en el escritorio guardo el programa ya tengo el programa en mi escritorio si nos vamos en esta parte por aquí tenemos que tener este sería el crw8 este es el archivo de instalación del crw8 aquí tenemos entonces ya este sería el archivo que descargué el archivo compactado cipiado y este es el archivo de ejecución este archivo lo lo este ejecuto si digo que si y me voy a todos que si me dice que acepto las condiciones si digo que si me dice donde lo guardar lo va a dejar como es un archivo de 16 bits está en programas program files de 86 digo siguiente aquí me dice que este si quiero todos los toda la información digo que si todos los archivos que tiene son 5.7 megas y los datos voy a poner en program data crowd data o sea este es el a donde va a guardar los archivos de que se requieren para ejecutar los datos archivos con datos para ejecutarlo digo que si aquí me dice que si yo quiero que ponga este un el menú si el ejecutable si le digo que si me dice quiero crear un icono de entrada le digo que si que si quiero usarlo como clean what digo clean what no lo uso pero bueno entonces puede ser todo por default y ya lo instala y lo instala si le digo que terminado entonces este aquí se fijan aquí vamos a ver dónde están los archivos este quedamos por ejemplo en un explorador si aquí vamos a ver dónde están los archivos el c en el c quedamos que en el ejecutable programas 86 busco el crowdwatt aquí y es el archivo ejecutable crowdwatt punto ejecutable yo directamente aquí lo puedo correr le digo que sí y el programa lo puedo ejecutar ahí está ejecutando desde aquí le digo que sí ya lo ejecutamos o directamente se clio aquí en la raíz o aquí puedo crear crear un acceso directo sí aquí ya lo creamos por default en inicio entonces el programa se puede ejecutar sí con a través de directamente irse al en el en el c sí de programas aquí está el ejecutable en el archivo de programas 86 crowdwatt aquí está el ejecutable o tenemos un archivo de acceso directo un de de liga de acceso directo y se fijan prácticamente ya estamos instalados entonces está instalado el programa se fijan aquí ahí está los programas entonces aquí es importante se fijan aquí yo puedo trabajar en inglés automáticamente estaba en inglés lo puedo decir en francés todos los se fijan aquí están en inglés lo puedo trabajar en ruso y lo puedo trabajar en español este automáticamente cuando me salgo lo guarda sí entonces ya tenemos instalado el programa esta sería la primera parte es importante también que vean que la liga aquí viene de hecho en la presentación ese es uno de los le hablamos el 56 tiene más de 322 páginas que uno puede seguir y aquí viene toda una serie de ejemplos lo puede uno bajar este archivo en el manual está en inglés uno el manual de toda la parte teórica del crotwatt o el otro que le damos la parte de respuesta al rendimiento de los cultivos una parte interesante que ambos están en español y aquí la idea es el efecto como dependiendo el déficit que yo genere por etapa fenológica pues va a definir una reducción del rendimiento potencial como ven estamos ya en la parte de este producción de computadora en este punto pues ya hemos instalado el programa cabe mencionar también que así como el ejecutable está en los archivos de 86 x86 o sea los archivos de programas también le definimos que todos los datos que requiere automáticamente se instalan este seis directorios son seis directorios o carpetas en el este sería el la carpeta que se llama en C program data crowd y data y aquí están en esos datos tenemos la parte de clima donde tenemos toda la parte de temperatura la parte de T0 tenemos otro que se llama cultivos crops está en inglés o la parte de lluvia la parte de suelo la parte de reportes o presión del riego y la acción de trabajo bueno esos serían ya los seis carpetas que se crean si la instalación fue correcta debían existir seis carpetas en la en el directorio que ustedes especificaron creo que con esta parte pues terminamos es importante que esta este tutorial la primera parte de este tutorial del crowdwatt y pues muchas gracias a todos ustedes espero que en este momento sepan para qué sirve el crowdwatt hoy sobre todo que lo pueden instalar pueden instalar la última versión del crowdwatt en su computadora y sobre todo que sepan que están usando la última versión la 8.0 en su última este versión que lo tenga en su computadora y que sepan que está bien instalado dónde están los datos dónde es el ejecutable cómo generar un acceso directo bueno en este momento pues muchas gracias y espero que nos vean en la en la parte 2 de este tutorial sobre descripción e instalación del crowdwatt pues muy buenos días a todos ustedes y hasta la próxima hasta pronto bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.